Muy buenas otra vez a aquel que vea este vídeo, volvemos al Forza Horizon 5 para probar más coches que me parecen interesantes y por hoy me apetece probar otro de los coches de DLC que añadieron al último pack de coches que sacaron para Forza Horizon 5 concretamente del pack de Fast and Furious y hoy vamos a probar el coche rampa, un coche bastante increíble de aspecto que por desgracia en el Forza Horizon 5 no sirve como rampa por lo que tengo entendido creo que hicieron esto básicamente para que la gente no utilice este vehículo maliciosamente durante las carreras online pero es que aún así le han quitado un poquito toda la gracia que tiene este coche básicamente bueno, sigue siendo un vehículo bastante peculiar y bastante interesante y es un vehículo de 6 ruedas con 4 ruedas delanteras hasta ahora creo que todos los otros coches de 6 ruedas que hay en el Forza Horizon 5 tienen 4 ruedas traseras así que esto es bastante peculiar como digo, pero no se puede utilizar como rampa, esto es una absoluta pena la verdad pero bueno oye vamos a ver que es lo que puede hacer en un par de carreras vamos a salirnos del modo fotografía y vamos a probarlo en 3 carreras como es de costumbre vamos a probarlo primero en una carrera de asfalto contra coches de la misma categoría es decir, la categoría juguetes de circuito, no me sorprende que lo haya metido en esta categoría pero bueno, ya veremos a ver como de bueno o malo resulta frente a otros juguetes de circuito porque este vehículo parece ser bastante pesado, ostras, 1882 kilos, sí, es un vehículo bastante pesado así que a ver como toma las curvas, me preocupa un poquito en este aspecto sobre todo que claro, tiene 4 ruedas en la parte delantera pero claro, son 4 ruedas pequeñitas y no sé si el hecho de que tenga 4 ruedas delante lo va a ayudar o no creo que existía un coche de Fórmula 1 o bueno, al menos un monoplaza similar no sé si era un Fórmula 1 o un IndyCar que también tenía 6 ruedas y bueno, 4 de estas ruedas eran las ruedas delanteras y creo que era un coche bastante bueno pero no sé hasta qué punto la verdad así que no sé si era gracias a las 6 ruedas o si era por otro motivo en fin, veremos a ver lo que podemos hacer oye, a ver, a ver, estamos en la carrera de velocidad de las Barrancas de Cobre es un coche que tiene 815 puntos de rendimiento está al principio de la clase S1 esto es bastante impresionante o sea, este coche tiene una cantidad de puntos de rendimiento similar a un supercoche moderno así que espero que sea rápido y que sea un coche que agarre bien las curvas en todo caso, esto lo veremos ahora mismo aquí tenemos dos Camaros no sé si es exactamente el mismo modelo de Camaro o si uno es un Z28 y el otro es el ZL1 no lo sé aquí tenemos un Dunkerboard que se está quedando atrás se ve que no es un coche que tiene mucha aceleración aquí tenemos el Teorot Impala que me resulta raro que lo hayan metido en la categoría de juguetes de circuito no sé el primer muscle car americano que meten en esta categoría por ejemplo pusieron al Dodge Charger Forza Edition en la misma categoría de juguetes de circuito pero creo que precisamente el Dodge Charger de Fast and Furious lo han metido en la categoría de muscle car clásicos así que me resulta raro que metan el Impala en juguetes de circuito y el Charger lo metan en, pues eso, en muscle car clásicos o sea, yo creo que deberían estar en la misma categoría pero bueno, eso solamente es mi opinión también hemos adelantado hace bastante poco a un Porsche Cayman GT4 bueno, un Porsche 718 Cayman GT4 el de DLT básicamente aquí tenemos una Ford Superband 3 que hemos adelantado con bastante facilidad y adelantamos también al Porsche 911 no sé si GT3 o GT2 RS pero bueno, un Porsche 911 GT algo RS básicamente con esto me coloco en primera posición al 38% de la carrera ostras, pues este coche resulta ser bastante bueno me sorprende la verdad me sorprende bastante porque sí que es verdad que lo noto un poco pesado como vehículo y tampoco parece que estoy corriendo demasiado rápido o sea, estaba yendo a 220 km por hora esto no es mucha velocidad teniendo en cuenta que es un vehículo de clase S1 creo que, bueno, creo que puede correr bastante más creo que puede pillar 300 km por hora esto y ya lo veremos en todo caso, si no consigo pillar esta velocidad durante este vídeo pues tengo la intención de volver a probar este coche en la expansión Hot Wheels y ahí ya veremos a ver qué velocidad puede pillar seguro que hace algo bastante interesante al menos eso es lo que espero, oye y bueno, aparte de esto pues, oye, nos hemos colocado en primera posición antes de llegar a la mitad de la carrera y ahora pues estamos al 65% solo nos queda pues completar la segunda mitad de la carrera en primera posición cosa que no debe ser demasiado difícil y hemos llegado al 69% de la carrera el número más importante de... de porcentaje de carrera en fin y bueno, por lo que veo el Porsche Cayman GT4 se ha colocado en segunda posición por lo que veo adelantado al Porsche 911 GT3 o GT2 RS me sorprende creo que el Porsche Cayman debería correr menos pero bueno puede que esté equivocado bueno, de todas formas todos los coches que saldrán en esta carrera estarán tuneados a un nivel de puntos de rendimiento similar así que... bueno si no... si de serie corre menos pues... modificado bueno, supongo que va a correr lo mismo o puede que incluso más o puede que siga corriendo menos oye, que también es posible pero bueno eso no es lo importante ahora mismo lo importante es que seguimos en primera posición aunque tengo mis adversarios bastante cerca detrás de mí y creo que este coche a pesar de todo es bastante bueno en las curvas a pesar de que se note pesado y que tampoco parece que corra demasiado ¡Dios mío! que raro es ver este este vehículo de perfil de verdad es una pena que no sirva como rampa pero bueno por si acaso vamos a estamparnos con un coche del tráfico a ver si pasa algo interesante creo que no creo que no de hecho creo recordar de que antes de grabar este vídeo bueno me habré chocado con algún que otro coche del tráfico y sí confirmo que este coche no lo hacía de rampa vamos a probar primero con un drive atar que tenemos uno aquí delante vamos a chocarnos frontalmente contra él y no este el coche rampa no sirve de rampa esto esto de verdad es es una auténtica pena a ver aquí tenemos un coche que no es un drive atar es un coche de tráfico y tampoco salta joder deberían haber hecho que al menos sirva como rampa para los coches de tráfico o no sé desactivar el bueno a ver cambiar la hitbox del vehículo según si estás en una carrera o si según estás en el mundo libre creo que sería pedirle demasiado a los desarrolladores pero no sé algo que te permitiese hacer cosas divertidas con este coche aunque sea que de verdad sirva como rampa pero que luego no lo puedas utilizar en carreras online por ejemplo hubiera sido hubiera sido interesante pero no no se puede hacer nada de esto y es una auténtica pena de hecho este vehículo tiene una hitbox bastante bastante extraña creo que si ves ni siquiera estoy tocando el coche y bueno el juego ya detecta una colisión y puedo empujar el coche sin que visualmente lo esté tocando tiene una hitbox rara es una pena es una pena que lo hayan implementado de esta forma porque se podrían haber hecho cosas bastante divertidas con este coche pero bueno vamos a probarlo en una carrera callejera contra oponentes más random y vamos a ver que es lo que puede hacer y vamos a probarlo en la vieja y confiable ruta norte a ver que tal a ver que tal a ver que tal y luego creo que vamos a probar este coche en una carrera de coches de fast and furious que creo que puede dar lugar a algo divertido al menos eso es lo que espero vámonos a la ruta norte como iba diciendo y aquí puede salir cualquier coche que tenga una cantidad de puntos de rendimiento similar a mi coche pero sin tunear bueno sin tunear o tuneado pero muy muy poco la verdad a ver que es lo que sale oye será bastante curioso ver un Lamborghini Huracán LP 610 o por ejemplo pues no sé un Corvette C8 en esta carrera pero podrían salir perfectamente estos coches aparte de esto que más podríamos ver podríamos podríamos ver quizás un Lamborghini Murciélago creo que también está al principio de la clase S1 creo que tiene una cantidad de puntos de rendimiento similar a este coche lo cual me resulta bastante raro que un Lamborghini Murciélago aunque sea un supercoche de los años 2000 tenga una cantidad similar de puntos de rendimiento a esta cosa que tenemos aquí que pesa casi 2 toneladas en fin vamos a darle a iniciar el evento de carrera supongo que este vehículo tendrá un motor absolutamente bestial y bueno hablando del Lamborghini Murciélago lo tenemos justo aquí delante y bueno aquí al lado tenemos un un Ford Escort de Hunigun concretamente el que más corre de los dos tenemos aquí un Shelby GT500 y también tenemos un Ford Mustang de Deverti también tenemos un Mazda RX8 de Formula Drift y más en adelante tenemos un Ferrari no sé si es un 458 o un 488 uno de los dos tiene que ser a ver si lo alcanzamos y averiguamos cuál es de momento parece que por los lados no tiene como tomas de aire así que podría ser un 458 el más antiguo de los dos pero ojo oye podría estar equivocado y podría ser un 488 que el 488 tengo más tendencia a verlo en carreras el 458 no sé por qué no sale en tantas carreras la verdad porque tampoco es un coche tan diferente a ver a ver ostras por lo que veo en las curvas no soy tan tan bueno al veros en una carrera callejera pero bueno a ver qué tal todavía estamos al principio todavía estamos al 27% aquí voy a adelantar a todo el mundo parece que soy mejor en las rectas y qué coche es este sí confirmo que es un 458 ay maldita sea vamos a hacer como que esto no ha ocurrido sin embargo ostras pero no es un 458 cualquiera es un 458 especial es uno que está en la categoría de juguetes de circuito y bueno acabo de acabo de causar un mega atasco no he podido evitar chocarme de frente contra el tráfico pero bueno no pasa nada para esto pues mejor no hubiese vuelto atrás en el tiempo pero bueno en fin a ver a ver a ver si pillamos al Lamborghini Huracán que tenemos aquí delante que no parece ser un Huracán LP610 normal y corriente esto tiene pinta de ser otro modelo creo que es un Huracán Evo pero podría estar equivocado digo esto porque básicamente no me parece que estoy viendo tubos de escape ahí abajo creo que los tubos de escape están un poquito más al centro en cuanto a alturas y están más altos así que bueno tiene pinta de ser un Huracán Evo porque claro el Huracán Performante y el Huracán STO tienen un alerón y el Huracán Ultimae creo que Ultimae no sé ese era el aventador ¿cuál era el otro Huracán? no me no me acuerdo huracán ¿técnica? no lo sé no lo sé ahora lo miraré pero bueno el coche este que añadieron en un pack de DLC también es un coche que tiene un alerón así que creo que es un Huracán Evo concretamente podría estar equivocado y en todo caso me he colocado en primera posición ha sido un poquito más complicado durante esta carrera pero bueno al final al final se acaba consiguiendo oye a ver a ver la meta está aquí y ya podré ver que el coche ha terminado en segunda posición y podremos ver que coche pues conducía a mi adversario ¿está dañado el coche? anda pues si se raya un poquito teniendo en cuenta el vehículo que es raro verlo dañarse a ver a ver tengo que ponerme a ver estas películas en serio o sea creo que esto este vehículo no apareció solamente en la película de Fast X creo que apareció en otras películas de Fast and Furious si no me equivoco de hecho el coche rampa de GTA V está basado en este coche por lo que tengo entendido o este coche o no sé si hay otro otro coche rampa porque claro el coche rampa de GTA V creo recordar que es un coche que tiene cuatro ruedas no seis así que tendré que tendré que mirarlo en todo caso confirmo que el coche en segunda posición es un Lamborghini Huracán Evo y vamos a ver cuál es el otro Lamborghini Huracán de calle este que es de tracción trasera y tiene un alerón se parece un poquito al huracán performante pero no tan orientado para el circuito vamos a ver yo creo que es un huracán técnica pero bueno puede que esté equivocado como digo vamos a buscar por tipo de coche elijo el el Honda NSX porque es el primer supercoche moderno que sale y desde aquí pues ya estamos en la categoría de dicho Lamborghini Huracán a ver si lo encuentro a ver si lo encuentro huracán técnica confirmo y confirmo que no era este coche en fin vamos a probar ahora este coche en una carrera en una carrera de coches de Fast and Furious a ver que tal a ver yo creo que en cuanto a coches de Fast and Furious este no es el más impresionante no sé bueno de aspecto sí de aspecto es el más loco pero de prestaciones no creo que sea el más impresionante creo que por ejemplo el bueno el Dodge Charger que hemos probado anteriormente corría bastante más vamos a darle a crear plano y vamos a elegir Fast X como categoría vamos a elegir que todos los coches puedan participar obviamente solo saldrán los coches que tengan un un nivel similar de puntos de rendimiento o que se puedan tunear a un nivel similar de puntos de rendimiento pero bueno teniendo en cuenta que es un coche que ya está al principio de la clase S1 creo que por ejemplo el Dodge Charger podría salir perfectamente en esta carrera o al menos eso es lo que espero la verdad ya lo veremos oye ostras se puede ver como como la jaula de este antivuelco esta soldada que guapo en fin en fin no sé si un vehículo así en la vida real como como difuncional sería o sea no se acabaría reventando contra contra otros coches de servirles como como rampa no sé de hecho hasta que punto sirve como rampa no sé si alguien habrá hecho el experimento obviamente supongo que las películas se ve como como lo usan pero claro las películas pueden ser efectos especiales no lo sé no lo sé como digo tengo que verme las películas para ver hasta que punto esas escenas son son realistas y bueno aquí tenemos pues creo que un poquito todos los coches de Fast and Furious por lo que estoy viendo tenemos dos Charger que bueno supongo que en las películas solo habrá uno ojo podría estar equivocado tengo que verme las películas como digo tenemos luego delante otro Charger pero este es el antiguo este es el bueno no sé si será un Charger RT o algo por el estilo en fin es el probablemente es el próximo coche que vaya a probar no sé si el próximo que voy a probar es el Charger o si es el Datsun 240Z pero bueno uno uno de los dos va a ser y de todas formas los voy a probar ambos más pronto que tarde a ver a ver adelantamos a este perfecto perfecto aquí tenemos el Datsun 240Z bastante ocurre que este coche lo han metido en la categoría de de ay como se llamaba coches de carrera no coches de carrera esto coches deportivos clásicos lo cual me parece un poquito raro porque bueno no debería ser raro lo que pasa es que luego hay otro Datsun 240Z que ha sido modificado que tenemos en el juego que es el de Forceback Racing que sin embargo lo han metido en la categoría de coches deportivos retro y yo creo que ambos coches deberían estar en la misma categoría tendría más sentido la verdad pero no han decidido ponerlos en categorías completamente distintas lo cual me resulta bastante bastante raro la verdad bueno tampoco son muy muy distintas que digamos pero vamos o sea bueno son categorías diferentes una es deportivos retro y otras deportivos clásicos y bueno pues básicamente esto ahora que lo pienso también podrían haber metido el el Datsun 240Z en la categoría de deportivos modernos porque es un resto mod bastante bastante moderno pero han decidido quedarse entre medio ni clásico ni moderno lo metemos en en deportivos retro y claro este este Datsun 240Z de Fast and Furious pues no creo que sea un resto mod no estoy del todo seguro tendría que informarme un poquito sobre el tema pero bueno sigue siendo un Datsun 240Z tuneado y me hubiera gustado que estuviese en la misma categoría que el otro Datsun 240Z tuneado y creo que ambos deberían estar en la misma categoría que el Datsun 240Z normal y corriente que bueno no tenemos el Datsun 240Z en el Forza Horizon 5 pero tenemos la versión japonesa que es el Nissan Ferry 10Z 432 es básicamente el mismo coche y de hecho se puede tunear con kits de carrocería y se puede se puede hacer bastante parecido a tanto el de el coche de Forceback Racing como el coche de Fast and Furious que tenemos aquí así que hubiera sido interesante bueno a ver siempre podría claro siempre podría cuando hago el vídeo sobre este coche hacer una carrera personalizada y elegir pues todos los Datsun 240Z el Nissan Ferry 10Z 432 el de Forceback Racing y el de Fast and Furious básicamente lo que no puedo hacer sin embargo es pedirle a la inteligencia artificial del juego de elegir pues el Datsun 200 bueno el Fairly 10Z 432 con kit de carrocería ya si sale tuneado o no sale tuneado ya depende de la suerte que tenga básicamente molaría que saliese pues eso uno de serie uno tuneado con el primer kit de carrocería el otro tuneado con el otro kit de carrocería y luego que salga aparte de esto el de Fast and Furious y el de y el de Forceback Racing pero esto no creo que vaya a salir y es una auténtica pena en fin me he puesto a hablar de un coche completamente distinto mientras estoy probando el coche rampa me ha dado por ello el déficit de atención no tengo ni idea de si tengo esto la verdad pero bueno y al menos espero que os haya parecido interesante este coche es una pena que no se puede utilizar como rampa como digo pero aparte de esto no tengo mucho que decir ha sido entretenido de usar si que es verdad que se siente un poquito pesado pero tampoco tampoco es horrible de manejar personalmente eso es lo que lo que pienso lo probaré en la expansión Hot Wheels porque creo que va a ser bastante divertido en la expansión Hot Wheels y bueno aparte de esto pues espero que os haya gustado el vídeo como siempre digo no es una obligación pero es una recomendación ya que me apoya bastante el darle a like suscribiros compartir y nos vemos en el próximo vídeo sea cuando sea y chao gente y chao gente